La polémica imagen de Tamara Gorro posando con una pistola, las armas no son para jugar Todo se lo toma a risa, para ella todo es un cachondeo y cada noticia que pasa que opaca al país ella ensalza con una foto, es tan solo uno de los muchos comentarios que ha recibido la publicación ¿Qué es lo que se hace? Sobre el uso de las armas se ha reabierto en nuestro país Tanto es así que políticos y personajes públicos de ambos lados se han manifestado en contra de estas declaraciones, no he hablado con él, pero estoy seguro de que no lo ha dicho así tal cual, que falta matizar cosas Porque si lo ha dicho así tal cual, es un error grave, llegó incluso a decir Bertín Osborne en conversación con ABC a finales del mes pasado Esta semana, Tamara Gorro ha sorprendido a sus seguidores con una foto publicada en su perfil de Instagram en la que aparece portando, con una pose muy sexy, una pistola de juguete, agente Gorro Hoy he jugado a un juego, Escape Room, donde tenía que desactivar una bomba nuclear y atrapar a los culpables.Y El objetivo lo conseguí. Cuidadito con la gorro, ha escrito junto a la imagen Una publicación que no ha sentado demasiado bien a sus seguidores Esta chica tiene menos neuronas que una fanta de naranja Vale que no tiene recursos mentales pero lo de la pistola Una de dos o no ve las noticias o no sabe cómo va el país y vive inmersa en las compras y la tarjeta visa del marido o realmente algo no está bien en ella Todo se lo toma a risa, para ella todo es un cachondeo y cada noticia que pasa que opaca al país ella ensalza con una foto Mañana se quema un monte y ella prende fuego su baño para hacerse una foto Te van a poner verde por la foto con pistola o las armas no son ni para jugar y tampoco de regalo a los niños Son algunos de los mensajes que se podían leer bajo la imagen ¡Suscríbete al canal!